sabiduría del cielo con el padre fabio de jesús giraldo ramírez bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la palabra de dios hoy la iglesia celebra a san francisco de asís les invito para que meditemos el evangelio de este día tomado de san lucas capítulo 10 versículos del 13 al 16 en aquel tiempo dijo jesús hay de ti corosain hay de ti betsaida si en tiro y en sidón se hubiera hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habrían convertido vestidas de sallal y sentadas en la ceniza por eso el juicio le será más llevadero a tiro y a sidón que a vosotras y tú cafarnaum piensas escalar el cielo bajarás al infierno quien a vosotros os escucha a mí me escucha quien a vosotros os rechaza a mí me rechaza y quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado palabra del señor gloria a ti señor jesús celebra la iglesia en este día la memoria de uno de los santos más queridos y más conocidos de nuestra iglesia católica san francisco de asís se cuenta que francisco antes de su conversión pasó por la derruida iglesia de san damián donde escuchó una voz que le decía francisco reconstruye mi iglesia el joven francisco pensó que dios le pedía que reconstruyera esa capilla que estaba cayéndose tanto así que se dedicó a recolectar piedras para la obra sin embargo francisco no imaginaba que lo encomendado era una labor más titánica la reconstrucción que dios le pedía no era estética sino humana moral y espiritual tarea que llevó adelante con no más herramientas que su mismo testimonio de pobreza humildad y santidad pues bien 800 años después quien no ha oído hablar de san francisco de asís el mismo joven que decepcionó a su padre al decirle que no quería ser comerciante como él que le entregó su ropa y le recordó que desnudo vino al mundo y desnudo se marcharía de él y que comenzó a vestir como un mendigo quien no ha oído hablar de san francisco el mismo que amaba a los animales y a la naturaleza el mismo que era feliz en su pobreza y que se desprendió tanto de los placeres terrenales que llegó a decir deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco el mismo que sólo le pedía a dios ser instrumento de su paz pues bien francisco de asís marcó un rumbo evangélico de caridad y servicio a la humanidad y enseñó que que rico no es el que más tiene sino el que menos necesita su amor por la creación lo inspiró para su cántico a las criaturas al hermano sol a la hermana luna y por qué no a la hermana muerte si implica una vida mejor como cristo francisco de asís no necesitó un gran ejército o riquezas para hacerse escuchar sino sólo su humildad algo que nos falta a muchos sobre todo cuando estamos en el poder el nuevo papa inocencio segundo recibió a francisco de asís y le permitió fundar su congregación los franciscanos viéndolo de cerca al papa inocencio segundo recordó que había visto a francisco en un sueño en el sueño el papa inocencio segundo veía como la basílica de san juan de letrán la parroquia del papa estaba inclinándose peligrosamente hacia un lado pero de repente un monje con aspecto de mendigo la sostuvo con su hombro e impidió que se derrumbara si ese monje era francisco de asís que junto con sus hermanos su testimonio y vencia el evangelio sostuvieron la iglesia en momentos muy difíciles y saben hermanos ustedes y yo también estamos llamados a lo mismo a sostener nuestra fe a sostener nuestra iglesia con nuestra oración con nuestro testimonio de vida pero para ello no debemos hacer lo que hicieron nuestras tres ciudades impenitentes del evangelio de hoy por osaín betsaida y cafarnaún de hecho jesús le reclama ustedes a diferencia de la ciudad de tiro sidón y sodoma han recibido demasiado ustedes han conocido de dios ustedes han conocido su palabra ustedes han conocido su mensaje de salvación ustedes han conocido el llamado que se les ha hecho a la conversión y sin embargo no se han convertido y les dijo con dolor que si aquellas ciudades perversas hubieran tenido la dicha de conocer de dios se hubieran convertido hay hermanos como es dirónica la vida no como los que hemos conocido más el mensaje del señor somos muchísimas veces los más duros para convertirnos somos muchas veces los más tibios los menos convertidos como los que hemos conocido más la palabra del señor somos muchas veces oyentes olvidadizos que aunque escuchamos la lectura de la misa el evangelio la humilidad demasiado pronto lo olvidamos y olvidamos porque no ponemos empeño en aplicar y en poner práctica lo que escuchamos y como no lo ponemos en práctica evidente nuestra vida no cambia nuestra vida no se transforma nuestra vida no se convierte nuestra vida sigue siendo la misma nuestra vida sigue teniendo las mismas actitudes de siempre los mismos pensamientos de siempre los mismos pecados de siempre las mismas actuaciones de siempre y obvio si no cambiamos si no nos convertimos si no rectificamos entonces en que no vamos a diferenciar de aquella persona que no cree en que no vamos a diferenciar de aquella persona que aún no conoce de dios en que nos vamos a diferenciar de aquella persona que aún lleva una vida desordenada y alejada de él si no nos convertimos entonces cómo vamos a ayudar a reconstruir nuestra iglesia cómo cómo vamos a ayudar a reconstruir nuestra fe y la unidad de la iglesia evidentemente que nada pues que esto no sucede a nosotros yo le pedimos a san francisco de asís que desde el cielo interceda por nosotros ruegue por nosotros para que seamos personas dispuestas a hacer lo que el señor quiere que hagamos ser también aquellos que contribuyen a que su iglesia pueda ser reconstruida que el señor nos bendiga a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén